A Ti, oh Dios, te alabamos. A Ti, Señor, te reconocemos. A Ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. Los cielos y la tierra están llenas de la majestad de Tu gloria. A Ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A Ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te aclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para librar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdañar el seno de la Virgen. Tú, rota las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú, sentado a la derecha de Dios, en la gloria del Padre, creemos que un día has de venir como juez. Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de Tus siervos, a quienes redimiste con Tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociamos a Tus santos. Salva a Tus pueblos, Señor, y bendice Tu heredad. Sé su pastoro y ensálzalo eternamente. Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. Día tras día te bendecimos y alabamos Tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, que Tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de Ti. Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. En Ti, Señor, en Ti, Señor, con fiel, no veré desfraudado para siempre. Te alabamos, Señor, y bendecimos Tu nombre. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén.